Entonces no te puedo dar el 8 por eso. Entonces ahí hubo ese tipo de variaciones, pero siempre yo creo que sí el trabajador efectivamente sí tiene que bajar a veces sus pretensiones, pero también no descuida sus derechos y siempre lucha por ellos. O sea, no es una situación, es una situación de un equilibrio. Yo sí he visto un equilibrio de parte de las dos. O sea, en términos generales se puede decir que va en una dinámica normal estas negociaciones. Porque bueno, históricamente en Durango no ha habido ya extrañamientos de huelga. Ya no ha habido, ya tenemos 8 años sin huelga. La última huelga fue en el Hotel Gobernador, ustedes la recuerdan. Ya no hay, ya no ha habido. Y eso nos da una situación de mucha importancia. El objetivo de inversiones es una carta de presentación que el gobernador cuando, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, le oferta a una empresa extranjera, pues lo primero que se fijan ellos es en la medición que tienen el Estado en materia de estabilidad laboral. O sea, ahora ya nos miren a nuestras juntas a través del INEGI. Y el INEGI, pues cada tres meses está publicando las estadísticas. Y aquí, por ejemplo, nosotros, yo les quiero hacer un comparativo así. En el 2009 nosotros tuvimos 1.035 demandas laborales. En el 2010 obtuvimos 1.055 demandas. Es decir, 20 demandas más que el año pasado. Y en el 2009 no es el mismo número de empleos que tenemos en el 2010, y mucho menos en este 2011. En este 2011 nosotros alcanzamos más de 12.000 empleos consolidados. Y de septiembre del 2010 hasta este último día de diciembre del 2012, alcanzamos 18.000 empleos. Y no es una situación de una estrategia que podamos decir nosotros, no, pues la Secretaría del Trabajo lo dice porque tiene que ver en esto. No, la mejor estadística que pueda tener en generación de empleo es el Seguro Social. La cifra del Seguro Social es la que mide la generación de empleo. Y ahí hemos llegado a más de 196.000 afiliados. Una cifra récord que nunca había llegado a Durango, ¿verdad? Ahora tenemos posibilidades de más inversiones con estas giras que ha hecho el gobernador. Y esto a nosotros nos va a permitir a que si tenemos una estabilidad, pues ellos sí se fijan mucho en eso. El inversionista extranjero se fija mucho en la estabilidad laboral. Claro. Hablando de inversiones y empleo, el día de antier se inició un nuevo programa, Lunes del Empleo, por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Se llama, bueno, el nombre es Lunes del Empleo. La estrategia de este programa, la estrategia de este programa básicamente es que toda aquella empresa que desea ampliar su planta laboral, y hablo empresa desde el negocio, el negocio de la cafetería que tiene dos empleados, hasta la macro que tiene 4.000, 5.000 empleados, pueda registrar su ampliación laboral, su ampliación de trabajadores en el registro, en el propio Servicio Nacional de Empleo. Cuando esta empresa registre esta ampliación, este incentivo que inauguró el gobernador, es estrictamente para aquellos que van a ampliar su planta laboral. Y con esa estrategia lo hicimos, para que nuestras propias empresas sean las que crezcan, ¿verdad? Y entonces, registra su propia ampliación, y nosotros a través del Servicio Nacional de Empleo, buscamos el perfil, el perfil idóneo de la solicitud de la empresa. Cuando el perfil se va a la empresa, se va a ir becado por dos meses. Se va becado por dos meses. La beca va de uno a tres salarios, según la categoría que le ponga el propio empresario, o la solicitud que le ponga el empresario, cuánto le va a pagar posteriormente a la beca. Y tercero, tenemos como obligación a la empresa de que lo que solicite, el 80% lo contrate. Porque si no, se nos puede pasar de que muchas empresas se puedan aprovechar con la beca de los dos meses, y a lo mejor despedir al trabajador. Y ese no es el criterio, ni es el sentido de este programa. El programa es que nosotros tengamos de que, primero, a la empresa le ahorremos tiempo en publicación de vacante. Segundo, tiempo en búsqueda de perfil. Y tercero, un recurso en capacitación. Y al buscador de empleo le vamos a ofrecer incorporación inmediata a un sector laboral, a la propia empresa. Segundo, pues también un ahorro de tiempo de búsqueda de vacante. Y tercero, la beca de capacitación. Se va a becado por dos meses y nosotros tenemos un esquema de monitoreo, que estamos monitoreando a las empresas para esa contratación de ese 80%. ¿Por qué lo hicimos el lunes? Porque nos permite a nosotros que durante la semana la empresa pueda ir a nuestras oficinas del Servicio Nacional de Empleo y nos diga el perfil, y nos diga la necesidad de trabajadores. Y nosotros, conforme a nuestra demanda del Servicio Nacional de Empleo, vamos a ir cuadrando perfiles. Y el lunes, los vamos a ir a concertar y los vamos a ir a presentar a la empresa, vinculándolos a la empresa. Aquí preguntan precisamente eso, si estos programas son todos los días. Pues prácticamente son todos los días, ¿no? Todos los días. Porque van reclutando y los lunes es cuando. Vamos a desplazar. Por eso se llama programa de los lunes, pero prácticamente es todos los días. Todos los días. Por ejemplo, un trabajador llega el martes, él manifiesta su oficio. Si no tiene oficio, pues manifiesta sus características de habilidades que pueda tener en una situación laboral. Y posteriormente, en el caso concreto de la empresa, en cuanto nos llegue la solicitud de la empresa de acuerdo al perfil, rápido lo concertamos y le avisamos a la empresa esos mismos días, ¿sabes? Candidato, te lo vamos a enviar el lunes y lo enviamos de manera inmediata el lunes, ¿verdad? Lo hicimos por la demanda también, porque si lo hiciéramos todos los días, sería una circunstancia de que pudiéramos caer en una desesperación también de la empresa. Oye, hoy es martes, te dije y es viernes y tal, no me resuelves. Sino que por la misma situación de que va a haber mucha saturación, ojalá y así sea, de mucha demanda de parte de los empresarios, pues esto permita tener un acomodo. Los mejores perfiles, ¿no? Los mejores perfiles, así es. Nosotros tenemos ahorita, en nuestro Servicio Nacional de Empleo, recibimos de 300 a 360 personas por semana. Con este programa queremos duplicarlo, que la suma de visitantes sean 600, ¿verdad? Y ojalá y que esos 600 podamos nosotros enfocarlo. Nuestra proyección de este programa es para que concluya en julio, con la demanda que nosotros hemos tratado de establecer y de acuerdo también al monto del recurso que tenemos. Tenemos 16 millones de pesos y estos nos sirven para 8 mil becas. Entonces, vamos a ir acomodando para consumir ese recurso y aquí pues es bien importante ir incentivando. ¿Cuál es el objetivo primordial? Pues Jorge Herrera Caldera quiere ampliar ahora la planta laboral. Mientras que tenemos mayor, la promoción sigue, 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 se sigue dando. La promoción se sigue dando para nuevas inversiones. Pero es bien importante que ahorita con las que tenemos, ayudarles a ampliar su planta de trabajadores. Y con este programa tienen una alternativa, porque el empresario le va a permitir ver cualidades, ver habilidades del trabajador, convencerlo si es necesario el trabajador. Entonces, con esto y sobre todo ahorro en esos dos meses. Aquí nos preguntan, dice, ¿con ese programa a dónde se puede dirigir uno? Al Servicio Nacional de Empleo, está en calle Alberto Terrones, entre las calles Negrete y Aquiles Cerdán, frente al Jardín Vizcaya, como todos muchos se conocen. Sí, sí, lo publicamos, ¿no? Dice, ¿y qué es lo que debe llevar? Me refiero a papelería. No, bueno, primero nosotros queremos, llegan a un formato él, de las necesidades de la empresa, nombre de la empresa, dirección, número de trabajadores, qué tipo de perfil. Y posterior a ello, lo que se le pide a cualquier empresa es su comprobante de domicilio, su credencial oficial del propietario o representante de la empresa, y el RFC de la empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, es bien importante porque muchas de las veces estos programas, ojalá y lo aprovechen mucho la macro, pero la micro, que puede también, o la mediana, la que está en un posible desarrollo, le va a ayudar mucho. Y al final de cuentas sigue siendo el, ¿cómo van a socializar con las pymes este programa? Porque al final de cuentas ellos son los que generan la mayor parte de los empleos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabajar esa estrategia con ellos directamente? Bueno, la pymes, pues bueno, es una situación, este, que ustedes lo saben, es un incentivo para que se pueda desarrollar, este, el, vamos, la empresa, y tenga un desarrollo, este, en infraestructura, en crecimiento. Bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, Gracias. 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 Gracias.